El partido de River, el accidentado partido, lamentablemente. Exactamente, primera salida de un día cargado de deportes para arrancar con este triunfo de River. Que está bueno, lo ganó pero no lo festejó, no lo pudo festejar. Matías Suárez volvió al gol, mirá como lo gritó Gallardo el gol de River. Le costó abrir el partido, ganó en Perú en el debut de Copa Libertadores 1 a 0. Suárez entró y hizo el gol. Matías Suárez volvió al gol después de 7 meses, recuerden que estuvo mucho tiempo afuera. Y River consiguió un buen triunfo de visitante en Perú para empezar a encaminar la clasificación. Esta es la lesión gravísima, acá vamos a ver de nuevo, del paraguayo Robert Rojas. Una patada innecesaria del peruano Aldair Rodríguez desde atrás. Fractura de Tibi Peroné con desplazamiento, una de las peores lesiones que puede tener un futbolista. El árbitro no le iba a echar. Cuando vio la pierna de Rojas, se acercó y lo echó. Tomó una decisión cuando vio la pierna de Rojas. Bueno, salió así. La patada fue artera. Fue artera la patada. También hubo un poco de mala suerte. Por supuesto, en este tipo de lesiones siempre mala suerte porque una patada así puede terminar en un golpe y nada más, en un traumatismo. En el caso de Rojas terminó con una fractura doble. Mirá cómo los futbolistas de River se fueron del partido a bisbajo, vestuario, acompañada a su compañero. Pero este es el momento grave de la lesión. Ve que el árbitro lo amonesta y Rodríguez se va del... No, además el Rodríguez como molesto. Hay una patada desde atrás, la pierna le queda enganchada a Rojas. Termina sufriendo fractura de Tibi Peroné con desplazamiento. Anoche le hicieron las placas en Lima, todos los estudios. O sea, está confirmado. Sí, sí, sí. Lo van a operar hoy, probablemente o mañana acá en Buenos Aires. Lo traen de vuelta. El tema... Estaban viendo cómo lo inmovilizaban para que pueda viajar, para que esa lesión no sufra... No se complique. No se complique. No, porque ayer se especuló que lo podían llegar a operar en Perú. Claro. Y el cuerpo médico de River decidió que lo van a traer a Buenos Aires para operarlo acá. El tema estaba viendo cómo inmovilizarlo para que esa lesión no tenga ningún tipo de... No sea grave, ¿no? Con el tema del viaje, ¿no? Del vuelo, unas 5 o 6 horas... Incluso creo que el vuelo se demoró a la espera un poco del jugador. Lo esperaron a él porque lo llevaron a hacer todos los estudios en una clínica en Lima. Y después, bueno, en Rojas volvió a Buenos Aires con todo el plantel. Una lesión muy grave. Qué dolor, ¿eh? Muy dolorosa. Yo no puedo ver la repetición. Sí, no, es tremenda. La cara de los futbolistas de River en ese momento. Él llorando. Y de los jugadores de Alianza, ¿no? De los otros jugadores. Porque el que le pegó, lo amonestaron y se molestó. En el momento no tomó conciencia de lo que había pasado. El árbitro vuelve, cuando vea la perna, vuelve y le quita la amarilla y le saca la roja directa. Todos tomaron conciencia cuando vieron la pierna de Rojas. Igual el jugador que le pegó, después lo fue a visitar. Después fue al hotel. Al hotel de River a pedir disculpas. Yo creo que fue una patada que no era necesaria desde atrás. Sí, estaba en mitad de cancha. Como vos decís, también hubo algo de mala suerte. Porque eso puede llegar a terminar en un traumatismo y nada más, ni siquiera en una lesión. Y acá estamos hablando de una lesión que le va a llevar la recuperación entre 6 y 8 meses a Rojas. Un tiempo inmovilizado. Una situación difícil. Una situación difícil porque después hay que volver, ¿no? Después hay que volver. Estaba jugando excelente, ¿no? Muy buen nivel de Rojas. Bueno, por esto River no pudo festejar un triunfo que es importante porque ganó de visitante en el debut de la Copa Libertadores. El próximo miércoles va a estar... A diferencia de Boca, ¿no? Además. Y siempre es importante empezar ganando, ¿no? Y no llenarte de dudas con una derrota como le pasó a Boca. El próximo miércoles River recibe a Fortaleza en el Estadio Monumental. Y el otro que ganó...